También unas premiaciones de lujo que serán medallas de 10 centímetros. Todas las escuelas están invitadas a participar, es un torneo totalmente abierto. Los invitamos para que todos ustedes participen y vengan a demostrar su nivel en el mejor ambiente y en el mejor torneo. El Festival Olimpo 2016, más información la pueden tener a través de nuestro fanpage Olimpo Academy Organización o en el teléfono que está aquí en pantalla 4040 7373. Los esperamos para que vengan a demostrar que son los mejores. Aquí en el Festival Olimpo 2016. Víctor, ¿qué tenemos el día de hoy? El día de hoy nos acompaña el profesor Ricky. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, muy bien, profe Víctor. Bien, qué bueno que estás aquí con nosotros. Bienvenido, profe. ¿Qué nos estás preparados el día de hoy, profe? Bueno, el día de hoy tenemos una pequeña exhibición de lo que viene a ser las artes marciales mixtas. Más que nada lo voy a implementar como una preparación de peleadores. Muy bien, vamos a ver, adelante. Muy bien, vamos a ver. En esta posición está mi compañero Alan Castro, que va a hacer una combinación de doble yap, cruzo o percruzo. Ahora, él lo que va a hacer, se voltea en esta posición y va a hacer una combinación de cinco patas derechas con rapidez. Y cinco izquierdas. Y misma secuencia, se voltea con su compañero, hace la misma secuencia. Eso que estamos viendo, profe, es obviamente para condición física, para preparación, para una competencia, me imagino. Así es. ¿Igual, Alan? Sí, es igual. Sí, es igual. Es la preparación que se le da, profesor. ¿Ponen estas combinaciones cada vez que va a haber alguna pelea? Sí, más que nada lo hago un mes antes, para que no se desgaste tanto el músculo. Tiempo. Bien. Muy bien. ¿Tenemos algo más que vayan a hacer los muchachos? Claro que sí. Ahora vamos a implementar un poquito del Grand Unpound. En este caso, aquí, Abraham se pone en el suelo, mete lo que es a Alan Castro en su guardia. Cuando hablamos del Grand Unpound, mucha gente no sabe y no entiende. Entonces, aquí vamos a iniciar, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que es el Grand Unpound? El Grand Unpound es tener a tu oponente en el suelo y castigarlo. Eso es el Grand Unpound, estar castigando cuando estás en el suelo. Y aquí lo que estamos viendo es un simulacro de cómo golpearía a un compañero con golpes cruzados, golpes descendentes y codos también. Y los codos también que van dirigidos al estómago, al muy estilo de aquella vez de Tito Ortiz, Zorro, cuando trabajaban mucho en el suelo. También cuando empezó este estilo de combate, muchos no sabían ni cómo trabajar. Y ahora es una de las mejores técnicas para hacerlo en el suelo. Exactamente, muchas veces piensan que estar en el suelo es aburrido o descansando, pero no, es mucho trabajo mental. Entonces, pues más que nada es más desgaste. Alan Castro, ahora me tocó verlo tirando golpes porque muy seguido lo vemos en las competencias de Jiu Jitsu, siempre obteniendo los mejores resultados. Y bueno, profe, invítalos a tu academia. ¿Dónde estás ubicado? Estamos ubicados ahorita en Olimpo Las Puentes, está en Avenida Las Puentes, en frente de la Ilia de San Jorge. Ahí en el Parque de las Arboledas. Exactamente al lado, es la plaza comercial que se llama Las Arboledas, prácticamente. Ok, me comentaban ahí de Olimpo Las Puentes que les diéramos una promoción. A todos los que estén viendo el programa en este momento, llamen y digan que nos vieron MMA en Multimedios Deportes. Pueden ir y tomar todo el mes de noviembre totalmente gratis. Vamos a iniciar todo el mes de noviembre gratis para todos los que nos vean. Llama y tienes ese mes gratis. Solo tienes que ir, presentarte y tomar tus clases con el profe Ricky, con Alan y con los compañeros para que vayas y aprendas MMA, aprendas Jiu Jitsu en un ambiente divertido y sobre todo en un ambiente, sí, Víctor, donde tenemos las áreas completamente acondicionadas para una práctica segura de estas disciplinas. Así es, Ruy, pues bueno, los invitamos a que formen parte y para llamar información están en www.olimpoacademy.com y pueden visitar las demás sucursales. Ahorita la promoción que estamos presentando es de Olimpo Las Puentes. Así es, los invitamos a todos, ve y di que nos viste en MMA en Multimedios y todo el mes de noviembre gratis. Profe Ricky, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Víctor. Gracias, profesor, por venir. Gracias, chavos, por echarse la vuelta. Y bueno, como cada domingo, y nos vemos la próxima semana, recuerda que vamos a tener más información de lo que viene en el combate extremo y nos va a acompañar el profesor Sergio Palacios para darnos su opinión al respecto a la pelea. ¡Suscríbete al canal!